¡Helena! ¡Va, que me faltaba, se la puso! ¡Va, va, va! ¡Espera, espera, espera! Bueno, Elena, pues tengo que decirle que ha tenido usted otra hemorragia. Son frecuentes las recaídas en este tipo de enfermedad. La recuperación es prácticamente nula y la esperanza de vida es muy, muy ilimitada. ¿Qué tal tu vieja, mano? Tiene paralizada toda la parte derecha. La cara, la boca. Apenas puede mover el brazo y la pierna de ese lado. Pero es que no soporto bañarla, no soporto cuando se le cae la baba y tengo que limpiarla. Es que, joder, no puedo sentirme así. No quiero sentirme así, tío. ¿Sabes cuál es la solución que tengo que hacer? Ponerme a trabajar para pagar el centro de día. Esa es la solución. Jamás, ¿entiendes? Nadie le va a tratar como a un trasto viejo inservible. Huele esa granja. Es la más valiente. La persona que más admiro de mí. ¿Y vas a salir mientras traves? ¿Ese es? Sí. Ese es. Madre mía. ¿Qué ha pasado en la escuela? Cerraron. Ahora ya desde primaria tienen que ir a la agredad. ¿Qué signo del Zodíaco es? Soy Aries. A ver si me acuerdo a Aries. Ah, mal. Vamos para allá. Ahora que yo sé por la lupita, baja. Y la última vez que estuve fue con él. El día que eché aquí sus cenizas, supe que Juan ya nunca abandonaría este lugar. No, 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 no. No, 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 no.